En Morelia, el gobernador Silvano Auroles Conejo hizo entrega de la primera etapa de remodelación de las instalaciones del Centro Deportivo Ejército de la Revolución y dio el banderazo de arranque de la modernización de la alberca olímpica, acciones que fortalecerán la recuperación del tejido social por medio del deporte. Estas obras, en su conjunto, están valoradas en cerca de 140 millones de pesos. En Uruapan y la región oriente de Michoacán, la Coordinación General de Comunicación Social, en conjunto con la Asociación Nacional de Locutores de México, realizó la clausura del Diplomado de Locución y Periodismo que cruzaron comunicadores, comunicadoras y periodistas del interior del Estado. En Huetamo, tras 50 años de operación de la Unidad de Servicios de Salud de este municipio y luego de que la nueva obra quedara en el abandono desde 2014, el gobernador Silvano Auroles Conejo entregó totalmente equipado el nuevo y moderno Centro de Salud de Servicios Ampliados, beneficiando a más de 22 mil habitantes de la región, con una inversión cercana a los 57 millones de pesos. En Citácuaro, con una inversión de 50 millones de pesos, el mandatario michoacano inauguró la segunda etapa de la reconstrucción y modernización de la avenida Revolución. Esta acción dará mayor fluidez y orden al tránsito vehicular, mejorando la calidad de vida de las y los itacuarenses. La Secretaría de Seguridad Pública fortaleció el despliego operativo de seguridad, prevención y vigilancia en distintas regiones del Estado. Con la instalación de filtros de revisión, patrullajes y recorridos pie-tierra, se han registrado más de 300 acciones, entre ellas la recuperación de siete vehículos con reporte de robo. En Morelia, el gobernador Silván Aureoles otorgó reconocimientos y un recurso económico a los cuatro medallistas michoacanos, que por su esfuerzo y entrega en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018, así como bonos especiales a quienes participaron en la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil del presente año. En Contepec, el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario, entregó 500 paquetes de gallinas ponedoras del programa Ciproduzco, en beneficio de igual número de familias, con una inversión mayor al millón 280 mil pesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!